Muy buenas noches. Muy buenas noches, mis amigos. Sean bienvenidos una vez más a su segmento Variedades en Tribuna Juvenil. Hoy tenemos una invitada especial, ella es Janet Díaz de Piel de Femme. Vamos a decirla con un fuerte aplauso. Bienvenida, Janet. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Por haberme invitado a su programa. Qué bien, qué bien. Señores, vamos a hablar hoy del cuidado de la piel, del cuidado facial. Y hemos traído a esta experta, ella es magnífica, señores, se las recomiendo de verdad. Vamos a estar, Janet nos tiene algunas informaciones, algunos tips de cómo debemos de cuidar nuestra piel. Cuéntanos, Janet, qué debemos de hacer para tener una piel saludable, una piel linda, radiante, tanto hombre como mujer. Bueno, el cuidado de la piel tiene muchas amplitudes porque todo comienza desde adentro. Nuestra salud de la piel comienza desde adentro de cómo nos cuidamos por dentro. Nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, la calidad de los productos, la incidencia de cómo te aplicas los productos también tiene mucha importancia en cuanto al cuidado de la piel. Ok, Janet, ¿y qué tú les recomiendas a esas personas que nos están viendo ahora mismo, que quieren cambiar esa piel maltratada, quieren empezar a lucir una piel radiante? ¿Qué tú les recomiendas? Bueno, lo primero es que si tienen tiempo o nunca lo han hecho, todos se toman tiempo. Entonces, todo es como algo gradual. Se va haciendo gradual todo lo que tiene que ver para cuidar la piel y lograr un objetivo. Entonces, es un comienzo como si fuera un bebé, le damos la leche, después venimos con las papillas, después venimos con el alimento sólido. Entonces, el cuidado de la piel debe de ser siempre con disciplina, con una disciplina en el cual con el tiempo uno se adapta y es parte de tu vida. Ok, entiendo. Bueno, señores, vayan tomando nota. Y esas personas que sufren de acné, que están preocupadas y están luchando con ese mal que lo está golpeando, ¿qué tú les recomiendas, Janet? ¿Qué deben de hacer? Bueno, hay una gran incidencia a nivel mundial, no están solo aquí, de mucha acné en todas las edades y eso tiene una influencia interna. O sea, el acné viene por muchos problemas emocionales, hormonales y muchas personas ya después de la pubertad. Entonces, se requiere del trabajo mutuo de un médico especializado y un especialista de la piel. En este caso, en nuestro centro tenemos las dos profesionalidades. Entonces, el cuidado de la piel en personas acnéicas debe de tener paciencia y mucha disciplina, pero se logra. Qué bien, qué bien. Bueno, señores, ya ustedes están escuchando esta profesional. Janet, si hay alguna persona que no está viendo, que están, yo sé que van a estar muy interesados y van a querer encontrarte, ¿dónde te pueden localizar? Ok, nosotros estamos en la Roberto Pastoriza, esquina Boechillo, edificio Plaza Madelta 7, pero en mi Instagram, arroba piel de femen, pueden localizarme vía WhatsApp al 809-917-0704. Bueno, señores, ya saben, así que manténganse en sintonía con nosotros en Tribuna Juvenil y no dejarse cita en piel de femen para que logren su objetivo en cuanto al cuidado de la piel se requiere. Bueno, ya saben, señores, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Janet, gracias por estar con nosotros y esperamos que nuevamente vengas por aquí porque sé que tienes mucho para darle a ese público que no está mirando. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.